El fanático de T.C. golpeado por Manu Urcera su verdad, hice un chiste y él. Hace unos días, Manu Urcera quedó envuelto en un escándalo por pegarle a un hombre en Concepción del Uruguay luego de una carrera de T.C. Según trascendió, el fanático, aparentemente en estado de ebriedad, le dijo al piloto algo que lo enloqueció y éste terminó pegándole en la cara. Todo terminó muy mal, porque el hombre, llamado Ramiro, cayó al piso, se golpeó la cabeza contra una alcantarilla. Se descompensó tras perder mucha sangre y sufrió lesiones por las que ya inició acciones legales contra el novio de Nicole Newman. Y ahora, el agredido rompió el silencio en socios del espectáculo, donde relató cómo se dieron los hechos con Urcera que enfurecieron a la modelo. Quise hacer un chiste del que me arrepentí en el momento. Yo soy hincha fanático de Vélez y le pregunté si iba a ir a la despedida de Cubero, señaló. Ramiro aseguró que luego de éste en cara intentó disculparse de inmediato, pero Urcera no le dio lugar. Él me dijo vos me estás agarrando para la joda. Me agarró la remera y el seguridad no se paró, siguió. Le dije que no le quise faltar el respeto, le pedí disculpas y le di la mano. Cuando le doy mi mano. Él la agarra con la izquierda, me lleva hacia él, y con la derecha me pega. Ahí me caigo al piso y golpeo la cabeza con una alcantarilla, detalló. El hombre añadió que se animó a hablar en público porque necesita limpiar su nombre luego de este episodio. Estoy teniendo muchos problemas laborales, no me quedé sin trabajo, pero tengo que volver a trabajar y con los puntos en la cabeza me cuesta, aclaró. Y agregó que a raíz de la golpiza perdió parte de su prótesis dental. Visiblemente angustiado. El hombre insistió en que sigue arrepentido con lo sucedido con el piloto de carreras que se casará con Nicole. Pero dio a entender que no se quedará de brazos cruzados.